Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes actualizar el software o buscar una actualización para tu televisión LG o LG con sistema operativo WebOS. No huevos, WebOS. Como pueden ver, estoy aquí dentro del Apple TV. Obviamente tengo un Apple TV conectado hacia mi televisor. Entonces, para realizar esta actualización debemos de ubicarnos no en esto ni nada que tengamos conectado, sino en nuestro control nativo del televisor, que en este caso es este. Vamos a ubicar la casa, o sea, la casita o cualquier botón que sea de home o de casa, como en este caso es este. Le vamos a dar ahí a la casa y esto nos va a llevar al menú principal y directamente al software de nuestro televisor. Como pueden ver, es un sistema nativo de LG o LG que se llama WebOS o sistema operativo web traducido al español. ¿Qué pasa? Que muchas veces necesitamos actualizar esto ya que se torna a veces lento el sistema y todo eso. Entonces, en este video te voy a enseñar cómo puedes actualizar el software de tu televisión LG con WebOS. Lo que tienes que hacer es ubicarte allá arriba en donde sale la flechita o la llave de herramientas. Le das así en el control arriba y le vas dando arriba hasta que te ubiques allá arriba y le das aquí a donde dice herramientas o al símbolo de herramientas. Entonces, se va a poner esto, no importa que se ponga otra vez el fondo de la Apple TV, lo que te va a importar son esas opciones que se están abriendo ahí a los lados. Y pues con tu control nativo siempre vas a deslizar hacia abajo, o sea, vas a ir haciendo clic abajo y le vas a dar allá donde dice todos los ajustes. Cuando entres aquí en todos los ajustes, va a cargar obviamente y pues se te van a abrir los ajustes de tu televisor y pues lo que tienes que hacer estando aquí en estos ajustes es deslizar hacia abajo hasta el último que dice asistencia. Y en asistencia vas a entrar, o sea, dándole aquí a la derecha para entrar en este menú y le vas a dar aquí mismo donde dice actualización de software. Cuando le des actualización, en tu caso, si aparece como el mío así apagado las actualizaciones automáticas, lo que tienes que hacer es encenderlo para que de manera automática se vaya actualizando. Entonces, una vez encendidas las actualizaciones automáticas, de todos modos, vas a ir aquí abajo y vas a buscar actualizaciones. Le vas a dar y si de pronto hay alguna actualización, pues le das actualizar. Si no hay en este caso, déjeme si le acerco. Si no hay actualización, te va a salir así como yo, donde dice ninguna actualización encontrada. Pero a partir de ahora, el televisor automáticamente se va a estar actualizando porque yo encendí la actualización automática. De esta manera mantienes tu televisor LG o LG con WebOS, lo mantienes actualizado, que todo funcione correctamente, que funcione como debe de funcionar. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que te haya servido y te haya gustado este tutorial. Si te funcionó, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.